y hola qué tal les habla juan pi en este nuevo vídeo tuto del peso mil 15 esta vez les traigo a un jugador de flamengo un jugador que está dando la hora de flamengo emerson shake no jugador de catar y brasil no o sea nacionalizado catarí no sé sinceramente ya para mí emerson shake es un crack por eso no medio de cuatro fotos cuatro buenas fotos no porque es una cara no tan difícil de hacer pero que me quedó bien sinceramente desde mi punto de vista no vamos a lo que es apariencia peinado hay varios peinados que lo pueden probar pero yo le elijo el muy corto liso 15 color le ponen el 4 es el color que yo elijo luego nos vamos a lo que es el físico el físico sí es bien idéntico es el físico más parecido que le podía hacerlo guiándome de las fotos de cuerpo entero y todo nos vamos a la cara nos vamos al color de piel en el color de piel pueden jugar le pueden poner el 4 que se le ve bien también o pueden ponerle el 3 yo le pongo el 3 porque a mi parecer es el mejor en piel póngale solamente el 9 el 9 se le ve bien otros tipos de piel no se le ve también que digamos en la frente creo que el 4 está bien el 4 le queda muy bien es la frente más parecida si quieren otros lo vamos a poner el 6 pero yo les recomiendo la 4 el tamaño de la cabeza el tamaño de la cabeza es más 4 más 3 porque es un jugador un poco cabezón el tamaño de cara es más 3 o más 4 si desean entonces le bajarían un poco de la profundidad en la estructura de la cara la altura de los pómulos creo que está bien más 5 el tipo de la línea de cuello pueden jugarle también pueden ponerle más 1 o más 2 ya eso depende de ustedes el color de cejas pongan el penúltimo no el último el penúltimo que se le ve muy bien el penúltimo claro luego nos vamos a lo que es seguimos la profundidad de las cejas se ponen más 4 o más 3 nomás ya en lo que son los ojos los ojos están bien creo el color de iris en alguno en algunas en algunas fotos en versión y sale con el iris bien claro que es un color miel así y en otras salen con el iris que es más oscuro y en otras salen con el iris completamente negro yo le pongo el marrón el marrón oscuro no luego nos vamos a ir a lo que es las orejas los oídos copian los como están creo que es el indicado creo que son los parámetros indicados nos vamos a lo que es la nariz en la nariz pueden jugarle con el 4 que le queda muy bien también el 4 el perfil también se le ve muy bien o lo mejor con el 9 y eso depende de perspectiva ya depende como quieran hacerlo cada uno yo le pongo el 9 sinceramente a mí me gusta más el 9 pero en el 4 se le ve muy bien en algunas fotos se le ve idéntico al 4 ya lo que nos vamos ahorita es el ángulo de la punta si quieren puede ponerle menos 1 o 0 más 1 no o sea ya eso depende de perspectiva también la forma de la boca el tipo de 5 el inferior es el 3 no en el tamaño de los labios pueden jugar pueden ponerle más 2 más 1 menos 1 o sea pueden jugar depende de perspectiva depende de la foto con la que se quieren guiar pero por lo general yo le pongo más 2 me quedan más 2 el bello facial tipo 30 no vamos al color más que nada el color claro ese color de queda perfecto el antepenúltimo es la espessura más 1 ya bueno amigos eso ha sido todo nos vemos en otro vídeo tuto con otro jugador el siguiente va a ser rodrigo mora de river play creo y no se olviden de suscribirse desde el darle like y darle y compartirlo no nos vemos hasta luego